A propósito de las altas temperaturas y de las recomendaciones que hacen nuestras autoridades para refrescarnos, vamos ahora también a refrescarnos, pero con información diferente, los deportes que tanto gustan a nuestra gente. Y tenemos ya a nuestra editora Joana Núñez. Bienvenida, Joa. Muchísimas gracias, Mari y Cris. Buenas tardes a toda nuestra gente. Así mismo es y refrescante. Están las reinas en México, en León. Y es en la Copa Panamericana de este deporte que a mucha gente le encanta. Ahí están nuestras chicas que defendieron la camiseta y lograron su primer triunfo al derrotar en cuatro sets al conjunto local a México. Madeline Guillén de Malanga, el club de Managuaillabo para el mundo, marcó 17 puntos en este partido, seguida de la central cántida Arias, que se fue con 14. La zurda de oro, Gaila González, también 14. Y Florángel Terrero tuvo 11 puntos por las dominicanas, que ponen su marca en uno y uno en este torneo. Luego de caer el pasado domingo ante el combinado de Perú, de Perú en el primer partido de este torneo. Esta tarde, a las cuatro y media, las dominicanas vuelven a la acción, esta vez frente a Surinam. Vámonos ahora a Grandes Ligas y atención, porque Vladimir Guerrero Jr. conectó este palo largo. Fue el número 26 en la campaña para Vladi y ese tablazo tuvo una distancia de 430 pies. Fue en el primer episodio y puso delante 1-0 al conjunto de Toronto en esta, arrancando el juego. Pero Spencer Steer dio un doble y remolcó en la cuarta entrada la carrera de la ventaja. Un rabillete de 6 para los rojos, que derrotaron 6-3 a los azulejos de Toronto. Vámonos ahora a ver el tablazo por segundo juego consecutivo de Jainer Díaz. El receptor de los Astros de Houston, el Azuano, que miren, en el noveno, a la hora de recoger los bates, conectó su palo largo. Número 14 de la campaña, en el noveno, dejó en el terreno a Boston con la victoria 5-4 para los Astros de Houston, que habían empatado el partido a 4 en el octavo con un sencillo del hondureño, Mauricio Dubón. Y ahí en el noveno, frente a Kellen Jansen, Díaz dejó en el terreno a Boston. Fue el triunfo número 11 en 12 juegos para el conjunto de Houston. Vámonos ahora a béisbol, pero de pequeñas ligas, y es en Colombia. Se está jugando la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. Y ayer en un juegazo de picheo, Colombia derrotó a República Dominicana 2-1. En la cuarta jornada de ese torneo que se celebra en las ciudades de Barranquilla y también en Cali. Fue un duelo de picheo, miren. Solo se pegaron tres hits, dos de Colombia y uno de Dominicana. Pero Dominicana cometió dos errores defensivos y lamentablemente cayó. Se van de la superronda, no pueden clasificar a las semifinales. Y los colombianos se avanzaron con 2-2 a esta etapa semifinal. Dominicana con 1-3 queda fuera de los play-offs. Pero esta tarde terminará su participación con un enfrentamiento ante Italia a partir de las 3 de la tarde. Víctor Gómez fue el ganador por Colombia. Tras lanzar cinco entradas y dos tercios de un hit, permitió la carrera de Dominicana. Dio tres boletos y fueron producto de esas tres bases por bolas en el primer episodio de esta carrera. Y ponchó a ocho bateadores. Por los dominicanos, Justin Burgos cargó con la derrota. Tras cuatro entradas y dos tercios de dos hits, dos carreras que fueron limpias, las cuatro bases y un ponche. Cerró su actuación con 1.80 de efectividad. Pasamos a México en la Liga Mexicana. Allí también la pelota caliente se está jugando en play-offs. Y los Diablos Rojos del México vencieron 5-2 a los Leones de Yucatán. Miren, comandados por Drebren Bawel. Los Diablos son los Rojos. Ese equipo rojo que usted ve ahí. Y el equipo verde son los Leones de Yucatán, donde César Valdés lanzó un juegazo ayer, pero también salió sin decisión. Seis entradas y un tercio. No permitió carrera. Permitió cinco hits. No dio boleto y ponchó a seis bateadores. Mientras Drebren Bawel lanzó cinco episodios de solo dos hits, un boleto y ocho ponches. Fue un duelazo en este partido que los Rojos colocaron la serie a punto de mate. 3-0 a su favor. Así que obligados los Leones de Yucatán a ganar esta noche para seguir con vida en esta serie de campeonato. En esta serie de semifinal para avanzar al campeonato. Vámonos entonces a la Superliga, la LNB. Esta noche arranca la semifinal A entre los metros de Santiago y los Reales de la Vega, los actuales campeones de la Liga Nacional de Baloncesto. Este partido será a las ocho de la noche en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel de la Vega. Ambas franquicias han dividido sus enfrentamientos dos a dos en esta temporada, tanto en la regular como en la fase de eliminación. Los veganos se fortalecieron aún más con la integración de Helvi Solano, que es el armador de la selección y también fue el MVP de la campaña pasada. El refuerzo Rafael Putney, de grata recordación también aquí en el distrito. Ese hombre también se ha unido al conjunto de la Vega que va con todo. Y a enfrentar a los metros que tiene a Víctor Liss, el capitán de la selección dominicana. Ahí está a las ocho de la noche. Recuerden por el canal de YouTube de la Liga Nacional de Baloncesto. Arranca hoy la semifinal A metros reales. Mañana será la B entre los cañeros y los titanes. Feliz tarde, mi gente. Hasta acá en Los Deportes por este martes 20 de agosto. Maricris, nos despedimos. Muchísimas gracias por ese reporte tan completo como siempre. Nosotros despedimos esta jornada informativa. Gracias por el favor de su sintonía. Les informó María Cristina Rodríguez. Buenas tardes.